Tigo Nicaragua disponibiliza la compra de Preplanes Plus en sus puntos de ventas para que sus clientes disfruten de minutos multiusos para llamar a cualquier operador de Nicaragua, gigas de internet y redes sociales gratis. Pueden activarse en sus dos modalidades, semanal o quincenal con renovación automática. Ahora todos los clientes prepago pueden activar sus Preplanes Plus en sus puntos de venta favoritos, los cuales que vienen con los mejores beneficios al mejor precio. De 100 Córdoba con 30 minutos multiusos, más 3.5 GB por 7 días. Y 300 Córdobas con 50 minutos multiusos, más 9 GB por 15 días. Además, ambos Preplanes Plus incluyen full redes sociales con WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter, así como llamadas ilimitadas a números Tigos y mensajes de texto. Para recibir estos beneficios con los Preplanes Plus, los clientes lo pueden activar desde su punto de venta más cercano, desde la app Mitigo o Mitigo Web. También desde el menú de promociones, marcando asterisco 134 numeral desde su celular. Giancarlo Peñalba, gerente comercial de Tigo, Nicaragua, comentó que en Nicaragua siguen mejorando por sus clientes para que siempre estén comunicados. Por eso renovaron sus Preplanes con los mejores beneficios, para que los nicaragüenses tengan la comodidad de un plan sin ningún papeleo. Ahora los clientes pueden activar más fácil y rápido su Preplan desde cualquier pulpería o punto de venta. Luisa Centeno, Noticias 12